¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy voy a desarmar la alberca que obviamente armé hace como 6-7 meses. Entonces pues ya llegó el momento de guardarla y desarmarla. Entonces toda el agua que está aquí pues la voy a tratar de aprovechar al máximo. Voy a lavar aquí el patio, voy a apartar un poco y toda la demás pues la voy a terminar echando allá en las plantas, en los árboles, plantas y demás. Entonces pues quiero ver más o menos cuánto tiempo me llevaría a hacer todo ese proceso. La otra vez les compartí un video donde cuando hice el unboxing, el armado y el llenado, no me acuerdo cuánto tiempo me llevó armarla, una hora o dos horas. Y el llenado no recuerdo cuánto tiempo. Entonces pues ahora vamos a hacer lo contrario. Cuánto tiempo me lleva vaciarla y desarmarla. Les compartí varios videos acerca de la alberca, cómo mantener el agua limpia, usando cloro, usando una alguicida, un clarificante, una bomba de agua para limpiarla, todo ese rollo. Bueno, si quieren ir a ver los videos y les creen que les pueda ayudar o funcionar o aportar algo, pues vayan a verlos. Pero entonces ya, entonces ahorita voy a tomar el tiempo de cuánto tiempo me va a llevar. Ya lo puse, el cronómetro. Y este pues al ratito nos vemos. Espero yo que sea rápido. Bueno, no tan rápido, pero bien. Oigan, pues ya van dos horas prácticamente. ¿Dónde está? Pues sí, dos horas. Dos horas desde que empecé a vaciar la alberca o piscina y así es como va. Entonces ya aproveché un poco el agua. Y ahora pues estoy regando un poco las plantas. Pero pues así es como va. Todavía le falta pues la mitad. Y ya son las tres de la tarde. Quien sabe si me vaya a dar chance de desarmarla. Pero pues así es como va. Oigan, pues yo creo que ya le paro ahorita porque pues ya llevo cuatro horas. Cuatro horas y media en el vaciado de la alberca y todavía le falta. Y ya se va a oscurecer. Ya son las 5.40. Entonces pues ya la voy a dejar así y mañana le voy a seguir para lavarla. Miren la bomba. Estoy bombeando el agua. Y obviamente ya acá está cayendo el agua. Ya mañana le continuo para enjuagar lo que vendría siendo la alberca. Y ya. Entonces ahorita voy a parar el cronómetro. Bien, pues ya. Oigan, pues ya es el otro día de... Y voy a seguir este... Pues lavando lo que vendría siendo la... La alberca. Entonces. Pues ya. Y ya voy a poner otra vez el... El cronómetro. No se ve... Bueno, el chiste es que lleva cuatro horas y treinta y tres minutos en estarla vaciando. Entonces pues la hora la voy a lavar. Déjame ir por el jabón y el agua. Bueno, pues ya la estoy lavando. Bueno, tallando un poquito con tantito jabón. Y enjuagándola. Para quitarle obviamente lo que es la tierra y el polvo. Entonces, pues así es como lo estoy haciendo. Ya me falta de allá adentro. Las paredes de allá adentro. Y de acá pues... Así es como lo estoy haciendo. Como ven. Pues sí es un poquito tardado, pero... Pues ya ni modo. Pues así es como va el vaciado de la alberca. Ya llevaré como una hora, hora y media. Entonces ahorita lo que voy a hacer pues es ya des... Pues desmontar lo que vendría siendo la... La bomba. O el... ¿Cómo se llama? Este... El filtro. Y para ya lavarlo. Las mangueras y todo. Pero pues ya prácticamente... Así es como va. Ahorita la voy a secar. Bueno, pues sí que ya prácticamente ya se vació la... La piscina. Y ya es la última... La última agua que está jalando. Y ya ahorita me va a tocar este... Secarla. Ya ven que aquí está la bomba. Que ya está jalando. Y pues por acá está... Cayendo el agua. Y ya. Y es que les digo que ya no... Se antoja utilizarla porque... Pues está nublado y hace frío. Ahora para el próximo año. Para marzo, abril. A ver qué onda. Esperemos que no se estropee. Se estropee la alberca. Pero si no, pues ya ni modo. Pero pues ya ahorita... Ahorita que acabe, pues ya. Oigan, pues ya terminó de vaciarse lo que es la piscina o la alberca. Y prácticamente fueron seis horas. Casi siete horas. En el vaciado. Entonces ahora pues déjenme secarla. Secarla y este... Y pues ya. Oigan, pues ya terminó prácticamente de salir toda el agua. Y así como lo estoy haciendo, pues es prácticamente con un vaso. Ahí está todo el agua que quedó aquí. Que la bomba ya no pudo succionar. O también puede ser ya con un trapo. Con un trapito. Pues obviamente lo hacemos así. Porque el vasito este pues ya no... Entonces, pues ahorita nos vemos. Y es que a ver si me deja el agua. Porque miren. Ahí arriba. A ver si no estoy secando. Y este... Y empieza a llover. Entonces déjenme apurar. Bueno, pues según yo ya terminé más o menos de secar. Y ahorita ya lo que estoy haciendo pues es estar... Parriendo. Parriendo ya este... Para juntar... La pierrita. Y ya. Terminar de... Desarmarla. Porque pues les digo que ya... Ya viene el agua. Entonces... Pues así es como quedó. Sacar la basura. A ver, pues ya voy a empezar. Y este... Ya llevo... Siete horas... Veintidós minutos. Desarmando la... La piscina o la alberca. Entonces lo que voy a hacer ahorita es... Obviamente ir quitando los... Los seguritos. Y los voy a ir echando en una bolsa. Y así lo voy a hacer con todos. ¿Vale? Entonces... Pues ahorita nos vemos. Yo creo que sí voy a necesitar algo de herramienta. Porque si hay algunos que están... Un poquito atorados. Entonces... Entonces vamos a hacerlo. Entonces... Ahorita nos vemos. No, ya que me pueda apoyar con uno de estos. Con este lo empujo ahora sí que para arriba. Y ya. Entonces déjenme... Hacer... Quitar los demás. Bueno, pues ya... Terminé de quitar los... Las grapas... Grapitas o... Seguritos. Y los voy a dejar aquí. Y ahora... Mmm... Voy a empezar a quitar... Los de estos. Sí. Y lo único que hay que hacer... Obviamente hay que... Empujarlo. Y levantar un poco. ¡Oh! ¡Ay! ¡Pedme! Vamos a tener que aplicar un poco de... ¡Fuerza! ¡Ah! Ya lo... Ya lo pude sacar. Sacando uno solo. Ya todo lo demás... Es este... Ganancia. Entonces ahora... Vamos a ir desarmándolos. Y esto lo voy a echar... ¿Dónde dejé la bolsa? Ah, y acá abajo. Lo voy a echar ahí. Y lo de menos sería ir también sacando los tubos. Los tubos... Pero... Este sí va a estar un poquito pegado. Bueno, sería cuestión de despegarlos. Entonces... Mmm... Aquí sí vayan a estar pegados. Pues sí están pegados. No va a ser tan sencillo como... Como esperaba. Entonces... Ahora... Ah... ¿Con qué la puedo despegar? A ver, déjenme ver con qué puedo despegarlo. Oigan, pues ya más o menos... Lo que encontré fue una cosa de estas. No sé... ¿Qué era? Creo que era de un matamoscas que ya está roto. Entonces lo que hice fue meterle esto y poderlo despegar. Y solamente así... Mmm... Porque se habrá pegado. Obviamente supongo yo que por la temperatura... Bueno, el calor. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Y obviamente... Pues hacerlo con cuidado. Porque prácticamente está pegado de donde le pegaba el sol. Entonces... Pues hay que hacerlo, pero... Pues despacio. Miren, solamente así. Ya que lo despegué de este lado. Ahora me paso del otro. Y... Solamente así voy a poderlo hacer. Ya se pudo. Y lo voy a sacar. Y ya está el otro. Entonces, pues así le voy a ir haciendo. Oigan, o si no también... Miren, ya ven que al principio le estaba metiendo esta cosa. Y le estaba pasando por aquí. Pero ahora lo que descubrí, que es más rápido, es meterlo. Y tratar de subirlo. Miren. Ya se despegó. Y pasamos este otra vez por acá abajo. Lo subimos. Y ya se despegó. Este otra vez lo metemos por acá abajo. Subimos con las... Con las uñas. Así. Ah, es que ahora... Ya está ya. Y lo metemos de este lado. Y le damos. Nada más que ahora el... Y ya quedó. Bueno, pues ya terminé prácticamente de... Aflojarlos. Los tubos. Y ya nada más hay que estarlos sacando. Y... Acomodando los tubos acá de este lado. Vamos a ir poniendo por ahí. Este es por ahí. Y este es acá. Entonces... Pues déjenme de hacerlo. Miren, este lo ponemos acá. Y lo ponemos para bolsa. Sacamos. Y lo ponemos. Entonces, pues déjenme seguirle. Ahorita nos vemos. Oigan, pues ya la desarmé. Y ahora voy a... Miren, aquí está la caja. Y todos... Con lo que venía anteriormente. Obviamente trae... Todavía aquí tengo los... Los tubitos. Bueno, las... Cositas estas para... Para almacenarlos. Entonces... Obviamente lo que me acuerdo es... Que vamos a limpiarlos. Los tubos. Lo limpiamos. Y le metemos uno de estos. De los delgaditos. Lo limpiamos. Y lo vamos a meter aquí dentro. Y ya lo vamos a guardar. Así. Aunque les digo que no sé si ponerles el plastiquito este. Pues se supone que no se van a estar moviendo. No, mejor no se los pongo. Y otra vez. Vuelvo a limpiar. Y así le voy a estar haciendo con todos los demás. Esto. Hay que sacarlo. Limpiar. Y meterlo. Meterlo. Y guardarlo. Entonces así lo voy a estar haciendo. Ahorita nos vemos. Oigan, pues mejor este... Sí, terminé poniéndoles el plástico a... A los tubos. Digo, pues ya si los tenía guardados ahí. Pues mejor preferí ya... Usarlos. Porque pues... Les digo, si ya estaban guardados. Pues mejor usarlos. Y obviamente les digo, el tubo belgado se mete en el tubo grueso. Y ya. Y... Pues ya están todos. Ahora. Pues aquí miren, aquí hay dos de estos que sobraron originalmente. Pues los voy a poner aquí. Y esta, pues es la coltura. Ah, miren. Aquí trae la etiqueta. Que me costó 3.300. Y ya. Obviamente aquí están todos los... Los manuales. Allí está la bomba. Ahorita la voy a meter aquí. Bueno, ya metí lo que es la bomba. O el filtro. Y ahí se queda. Ya, y ahora. Pues aquí voy a meter lo que vendrían siendo las mangueras de... Donde estaban los tubos. Aquí. Voy a meter ahí. Y ya. Pues prácticamente ya casi termino. Miren acá. La caja. Y ahora la bronca va a ser... Pues esto. Ay, ya me cansé. Pero, pues a ver ahorita. A ver, pues ya la voy a empezar a armar. Bueno, a doblar. Pero la verdad ya ni me acuerdo cómo iba. Y obviamente, pues hay que terminar de limpiarla. Porque, pues ahorita en el momento de... Estarla acomodando. Pues miren. No se limpió del todo. Entonces. Pues déjenme limpiarla. Porque, pues... Pues sí, miren. Me va a llevar más tiempo de lo que pensé. Entonces, a ver. Vamos a limpiarla. A ver, pues así es como lo pude doblar. Pero ahora solamente va a caber en la caja. Y es que no la quiero apretar mucho. Entonces, pues déjenme meterla en la caja. A ver, pues ya terminé. Este, obviamente, pues ya la puse aquí. Pues nada más ocupo la pura alberca. Y a todo lo demás, pues lo voy a echar aquí en lo que vendría siendo esa bolsa. Que vendría siendo, pues obviamente los soportes. Los soportes. Las cositas estas. Y los seguros. Y ya. Y la alberca, pues espero yo que no se esté dañando. Que se vaya a agujerar o algo. Entonces, pues ya la voy a dejar ahí. Y la voy a cerrar. Y les digo, esperemos que no se esté dañando. Y si es así, pues ya veremos a ver qué se hace. Ya la voy a cerrar. Y ya. Pues ya ni modo. ¿Y cuánto tiempo me habré tardado? Ay, ¿dónde está el cronómetro? A ver. Me tardé. Pues prácticamente. Nueve horas. Y todavía falta barrer ahí. Lavar y todo ese rollo. Pero en sí en sí. Fueron dos días. Acuérdense que empecé ayer. Y hoy son las cinco. Casi las seis de la tarde. Entonces me tardé. Pues nueve horas. Prácticamente. Sí. Nueve horas. En vaciar la piscina. Y desarmarla. Entonces tú ya. Ya quedó. Ahí si les gusta el video. Si les ayuda. Si les funciona. Si les aporta algo. Pues dejen su like. Y si no les gusta. No les funciona. No les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios. Pero. Sí valió la pena haberla puesto. Haberla disfrutado. Ah, pero fue una. Muy cansado. Y haberla quitado. Sale. Bye.